¿Qué es la patología mental? Por ejemplo, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión, toda esta serie de síntomas o sintomatología en un niño o en un adolescente se pueden heredar, se puede heredar la predisposición a padecerlo. Puede haber situaciones de tipo ambiental, ¿por qué? Porque siempre esta situación externa o el medio ambiente en el que se desenvuelve el niño o el adolescente siempre van a detonar una situación tan grave que luego puede favorecer situaciones muy caóticas. Y obviamente hay situaciones personales que el mismo individuo a veces es difícil que pueda tener un equilibrio y eso hace que detone esta situación.